Yo voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto Me gusta lo que haces para conquistarme, para quitarme tus locuras Y que para ver, te invento mis cosas Has dejado andar que todo es mi sentido Esa prueba del mundo, que me genera los latidos Me deja la ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso Y en una mujer o de tu corazón Estoy presente en la libertad de futuro Y ahora que existo contigo Te he cambiado este amor Te he cambiado este amor Te he cambiado este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso En el agujero de tu corazón Estás presente en la libertad de futuro Y ahora que existo contigo Y ahora que existo contigo Te he cambiado este amor Y ahora que existo contigo 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 Y ahora que existo contigo